El día de hoy vamos a hablar sobre las bajas que ha tenido Barcelona debido a las múltiples ventas que se han realizado y a un equipo que de momento lo tenemos incompleto debido a las múltiples ventas que se han realizado en este último mes y bueno un equipo en el cual ya estamos sin Bayron Castillo, sin el loco Gabriel Cortés, también sin Mastriani y por último sin Emanuel Martínez que sin duda es la baja más sensible que hemos tenido en este último mes de estas cuatro ventas y traspasos que se han realizado el equipo solo se ha reforzado con Fidel Martínez y con Sifuentes dos jugadores que de momento están rindiendo en el equipo, tienen gol ambos jugadores pero las bajas han sido muy sensibles por los extremos y también en la generación de juego al menos en el caso de Emanuel Martínez y de Bayron Castillo que fueron jugadores muy notables en el equipo ya no contamos con estos cuatro futbolistas y el equipo luce muy desarmado el partido ante la Universidad Católica jugada de local la semana pasada fue un partido en el cual se evidenció las falencias que ha tenido el equipo se está sintiendo la ausencia de grandes futbolistas que iniciaron el año con Barcelona Sporting Club y los cuales fueron determinantes para poder ganar la primera etapa la contratación de Fidel Martínez y de Yohairo Sifuentes me parece un acierto pero en términos generales tenemos una falencia y bueno el director técnico de Barcelona Jorge Celico se justificó dando a entender de que tenemos fallas por rendimiento propio del equipo pero yo considero de que si a un equipo de fútbol le quitas los jugadores más referentes o más combinativos del mismo es normal que el resto del equipo encuentre falencias y se les dificulta el juego ya que tenían compañeros que de una u otra forma le facilitaba el rendimiento en la cancha yo creo que a cualquier futbolista le interesa tener a Bayron Castillo por un extremo y tener jugadores como Mastriani de delanteros y también a un Emanuel Martínez en su mejor momento sin duda el compañerismo o el jugar con estos jugadores te facilitan muchas cosas en la cancha no considero de que la justificación vaya encaminada al rendimiento de los jugadores yo creo que el director técnico tiene que hacer una autocrítica en base a cómo jugó Barcelona este fin de semana y esperemos cómo jugará en el próximo fin de semana que se viene que va a ser un partido de visitante ante Orense y esperemos que puedan jugar mejor la etapa no está totalmente perdida pero cada vez estamos más lejos de ser campeones directos bueno las razones del presidente por las ventas que básicamente es el campeonato financiero que se lo ha titulado de esta forma de una u otra forma es justificable ya que el equipo tiene una deuda millonaria anteriores administraciones han dejado prácticamente quebrado a Barcelona y con posibilidades de desaparecer y comprendible desde un punto de vista pero si sumamos de que de todas las ventas que se han hecho en este año no llegamos ni a 4 millones de dólares la venta de Manuel Martínez la de Bayron Castillo es lamentable que no se haya alcanzado entre todos estos jugadores un coste bastante alto en cuanto a sus ventas debieron haber como mínimo un retorno de unos 5 a 6 millones por estos futbolistas no casi siempre comparo a Barcelona con otros equipos pero debemos de tomar mucha referencia como venden o promocionan los jugadores independiente del valle y también el club Sport MLE si ustedes se fijan en estos clubes en términos de vender jugadores por muy malo o por muy irregular que sea un futbolista siempre lo terminan vendiendo por un costo que incluso es exagerado para lo que realmente debería estar costando ese jugador y en el caso de Barcelona Sporting Club terminamos siempre vendiendo jugadores de muy buen rendimiento que destacan y en ocasiones son hasta figuras principales del equipo los vendemos hasta por menos de un millón de dólares y esto es el reflejo de tener deudas prácticamente el resto nos miran como que estamos necesitados de vender un jugador para apalear un cierto problema financiero y en muchas ocasiones bueno no en muchas ocasiones prácticamente en todas las ventas se venden los jugadores muy por debajo del precio que deberían realmente venderse no pierdo las esperanzas de que Barcelona pueda ganar la segunda etapa y llegar a ser campeón directo pero lo que sí estoy seguro es que cada vez estamos más cerca de jugar una final y de llegar a una final ya sea con Aucas, con Liga de Quito, con el club Sport MLE o con muchas posibilidades de jugar incluso contra Independiente del Valle seríamos uno de los equipos más disminuidos en cuanto a calidad y rendimiento colectivo y esto obviamente nos llevaría a pensar de que iríamos con mucha desventaja para finales ya de este año si se llega a jugar una final solo nos queda rezar prácticamente para que Barcelona pueda remontar esta cantidad de puntos que nos están sacando los punteros y lograr superar en este caso cada uno de los partidos poder ganarlos acumular la mayor cantidad de puntos que nos permitan ser campeones directos así que bueno amigos nos vemos en la próxima que tengas un excelente día suscríbete si deseas ver más vídeos sobre esto hablando sobre Barcelona Sporting Club y dale like para este vídeo para que así muchísimos más hinchas de Barcelona puedan ver este contenido que tengas un excelente día chao